Los ponemos aquí y vamos a jugar World of Ghoul Espero que se escuche bien Se parense e encuentren a estilo Tenemos menos de 10 minutos ¿Se da mi mano? No, Liden No, Liden ¡Susuke! 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 Y he estado jugando Bueno, ya me pasé estos capítulos de esteno Así que vamos a empezar otro Este es el de mi hermano Este es el mío que estoy quedando así sin grabar Y este es el nuevo que va a salir Disco Voy a cancelar la nueva ¡Susuke! 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 Vencerá todo el mal Y si tú quieres ser un guerrero Vencerás con todo el poder Llegará hasta el final Si lo es el mal El cosmos te guiará Pega sus fantasía Luz y libertad Porque son los poderes Como el corazón El que dañará ¡Sense ya! Jóvenes guerreros ¡Sense ya! Siempre lucharán ¡Sense ya! ¡Susuke! ¡Susuke! Puesa, sencilla y Pegasus hasta el final. Dos capítulos cada nivel. Ay, no, yo no quería que se hubiera sido muy contigo. Oye, está bien cortito y cuando lo veía en la Wii estaba bien largo. No, no, no. No, no, Pegasus, por favor, no. ¿Sabes quién es uno de los resultados de la vida? Son los únicos que se emocionan la responsabilidad. Son los únicos que se emocionan la responsabilidad. Son los únicos que han deshazado bonos y privilegios. Cada uno de ellos más de medio millón de personas. Listo, por fin. Pero esto, 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 esto acá, esto acá, esto acá, ahí, ahí, ahí. Vino que ya voy a terminar el nivel. Bueno, fue tan rápido, la verdad. La verdad es que sí fue tan rápido. Los sueños están para cumplirse y yo te quiero ayudar a realizar el estudio. Tú estás bailando, sé que lo podemos lograr. Si eres un gran bailarín, acusa el día, tú me vas a hacer un poco. Listo, aquí, venga, acá. Hacia abajo. Aquí, ya me lo... Como ya jugué hasta el capítulo 3, este... Por eso me los estoy pasando muy rápido. Ahora, sí que pasarme este nivel. Y después de este nivel, no sé cuánto... ¿Cuánto vaya a durar este capítulo? Apenas llevo cuatro minutos, ¿eh? Cuatro. Cuatro minutos. Mario, quiero decir que el instructor es el hermano del maestro de las tortugas ninja. ¿Qué? ¿Qué? ¿Eso es la mañana? La tierra se mueve. La tierra se mueve. Word of Goop Corporation. No open. No open. No open. Dumas de compras. Bestia Gol of Go Espérate Ya cumple que niveles Hasta 4 niveles yo creo que van a ser ¿Sí? A empezar Venga Pegafusidades Si tienes bla 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 ya no alcanzas a leer Esta Esta es la Wii La Wii o sea La Wii cuando tenía Sigo teniendo la Wii Tengo una Wii Y todo Este Cuando tenía la Wii Este Jugaba esto pero en demo Y no sabía que se podía descargar En el computador así que Así No sé que más pueda pasar Aquí Pero espero que Esta cosa Esto Esto ya se está saliendo Así que ya Es que Es que de donde lo estoy moviendo Es muy difícil Es muy difícil Pero Pero Se puede ir De la No 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 Por favor No 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 Voy a intentar Voy a intentar No voy a saltarme al nivel ¿No? Esta cocina está cerrada Sí 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 Hola A lectura A ver Estos dos cerebrales Por favor Venga Como lo que es Como función Y con qué facilidad Puede ser destruido ¡Aaah! 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 Espero que lo sostenga un rato ¿Sí? Espero Venga, venga, venga Que ya casi vengo ¡Aaah! 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 Venga, ahora sí Venga, 26 recogidos Voy a hacer más 26 ¡Aaah! 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 ¡Ee, está bien! ¡Es imposible, eh! ¡Imposible! Le llevo ocho minutos Pero bueno que se pongan todos, no hay ninguno más, digo Bueno, aquí se acaba el capítulo, bueno, espérate Espérate que no se acabe el capítulo de aquí Aquí encima en una de estas Listo, ya, siguiente, siguiente A ver, a ver, aquí atrás Bueno, aquí se acaba el capítulo de hoy, adiós Bueno, adiós